Muy bien, les aviso que para este video necesitan audífonos y cerrar los ojos Así que hoy sentiremos como se entren los famosos al vivir cuando van a un concierto O cuando van a dar un concierto, así que cierran los ojos y empecemos Lógicamente ya está, solamente voy a cepillar un poco tu cabello, te hizo un corte buenísimo Nada más que brillo Un spray Lo importante es que se fije tu cabello Cierra tus ojos Ponemos un poco de polvo Dos minutos para salir Ay, qué presión A ver, te sobra aquí un flequito Vamos a cortarlo Eso es Vamos, vamos, rápido, dos minutos Sí, sí, ya casi estamos Eres increíble Bien, ya nada más hidratante Esto es un éxito, se rendieron todos Acá me dio un alfiler No sabía si ristreto o diplomata Te traje ristreto, aquí te lo pongo No, no Májate Es ver muy bien Nada más recuerda todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este momento Hay que disfrutarlo ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ok, amigo Un detallito del vestuario Te pones de pie, mi amor Ah, mira, sí No te gusta mucho Te doy el pelo, ¿eh? Gracias Inhala y exhala A ver, cuidado No te quiero lastimar Ahí ¿Qué pasó? ¿No quiere? ¿No quiere qué? ¿Un cierre? Ahí está todo Para atrás Hazle así un poquito Mira, quítale Súbelo y bájalo Para atrás Así mismo ¿No quiere? Con calma Ahí está ¿Sí? ¿Listos? Estamos listos para salir ¿Listos? Seguridad, vamos saliendo con el artista En posición llamante ¿Listo? Vamos saliendo Yo voy primero Vamos por el pasillo Solamente no te despegues de mí, ¿ok? Vamos Este es tu momento Siente cada instante Siente y saborea cada instante Una experiencia tan placentera Que perciben tus sentidos Ok Creo que ya es todo Muy bien Pensé que iba a ser más Pero Me dio un mensaje Pero Algo es algo Así que Hoy acabamos de sentir Como vivo un famoso Como Es detrás De cada escena ¿No? Cuando van a un concierto Así que Algo es algo ¿No? Así que espero que Les haya gustado este video Hayan disfrutado Como se siente vivir Atrás del escenario De mi parte Es todo Trate de hacer este video Ya que Algo Leve ¿No? Así que Tengo lo por seguro De que van a venir más videos Así de este tipo Y Nada más Espero que les haya gustado Y Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!